Dentro de las informaciones más referenciales que tenemos, que por allí no tenemos bien en claro cómo se ha dado, pero queríamos arrancar con esta información porque está viralizando y hay en realidad poco para contar, pero mucho para discutir alrededor de esto, es lo que ha generado el gobierno hoy, hablando del gobierno nacional, en el boletín oficial, donde le da la posibilidad a lo que son los prestadores de gas en el país de generar un... Yo no diría... Bueno, lo del aumento estaba aprobado, 35% que ya vamos a buscar las placas, este 35% a partir de ahora, del 1 de octubre, que ya comenzamos a pagar, sumar de lo que son tus boletas de gas, un 35% más de aumento y a partir del 1 de enero, un 15% más que va a conllevar un 50% de aumento pensando a futuro lo que son las boletas más grandes del próximo invierno. El otro punto que se conoció hoy y que por ahí no se sabía era la posibilidad que le da el gobierno a las prestatarias de generar una cuota, puede decirse, retroactiva a lo que hemos pagado. A ver si podemos explicártelo. Vamos a poner la placa correspondiente, ayudame con la placa, así lo puedo explicar. Buscamos la placa. Este es el aumento en el precio del gas, lo que te decía recién. A partir del 1 de octubre, esto ya se conocía, autorizado por el gobierno, audiencia pública de por medio, 35% de aumento en el gas. ¿Pagabas caro el gas? Bueno, lo vas a pagar más caro. Aumento a partir del 1 de enero, un 15% más, lo que conlleva un aumento total de un 50%. El punto es el siguiente. Desde el 1 de enero, y esto sí se conoció hoy, porque hoy salió en el boletín oficial de Nación. Por lo tanto, lleva la firma de presidente que habilita esto. Entiendo. Desde el 1 de enero, vamos a pagar, además de todos estos aumentos, a partir del 1 de enero, no sé si va a ir junto con la boleta, acá están las dudas que se nos presentan, si va a llegar junto con la boleta, o aparte, una serie de cuotas. Entonces, para ser más exacto, 24 cuotas mensuales. 24 cuotas mensuales. O sea que vamos a estar dos años pagando que, bueno, la Secretaría de Energía aduce que estas cuotas que vamos a pagar, que tienen el interrogante, porque todavía no sabemos cuál va a ser el número, porque va a depender de cuánto hayas gastado de gas, pero tampoco se sabe nada de porcentajes. La Secretaría de Energía aduce que se debe al impacto de la devaluación sobre el gas distribuido entre abril y septiembre. A ver, lo que están diciendo es que el impacto de la suba del dólar que generó la devaluación, de alguna manera, le ha hecho a las empresas perder o no ganar lo que creían que iban a ganar, haciendo referencia al gas que se importa en la Argentina. Esos números, esos números marcan lo siguiente, que por lo tanto el gobierno autoriza, la Secretaría de Energía, el gobierno nacional, autoriza y te explica, aduce que se debe a que las empresas que nos brindan el gas, en el caso de nuestra región, ecogas, debido al impacto que han tenido, porque el dólar subió mucho, van a generar, ellos consideran que no han ganado o han perdido plata y por lo tanto entre abril y septiembre no han ganado lo que debían por esta devaluación. Y por lo tanto, lo que el gobierno les ofrece es decirle, bueno, está bien, es como si vos no hubieras pagado el gas el precio que debería por el aumento del dólar. ¿Ya te lo cobraron? Sí, ya te lo cobraron. Pero deciden cobrarte durante dos años una cuota mensual para recuperar esa plata por parte de las empresas. Te lo explico como lo estoy entendiendo. Así de sencillo y así de complicado. ¿Sí? Si me preguntás y lo entiendo exactamente, no. Si me preguntás con respecto al sentido común, tampoco lo termino de entender. La idea, lo que sucede es que esto es nuevo para todos. Hemos tratado de contactarnos con Polino en Buenos Aires de Defensa del Consumidor. Prometí atendernos por ahí en el correo de la noche. Nos atiende y nos puede poner un poco más en claro cómo va a ser esto, porque ahí estaba el signo de interrogación. Tampoco sabemos cuánto vamos a estar pagando. Pero desde ya te digo que estás endeudado en 24 cuotas, dos años vas a estar pagando por algo que ya pagaste. Porque hay una situación retroactiva en donde la devaluación ha generado que las empresas consideran que ese no era el número exacto. Así que, por lo tanto, vamos a tener 24 cuotas que no esperabas, que no estabas esperando, a pagar de ahora a partir del primero de enero y por dos años. O sea que vas a estar todo el 2019 y todo el 2020 con una cuota que no la esperaba nadie, pero el domingo por parte del gobierno lo ha autorizado para que las empresas a partir del primero de enero comiencen a cobrarlo. Ya estarán las explicaciones del caso, esperemos. Hoy está viralizando y mucho con respecto a esto, pero la información hasta ahora es muy escueta. Lo que sí te aseguro es que no es algo de lo que se está hablando. Es algo que hoy salió en el boletín oficial. Por lo tanto, ya es concreto en toda la Argentina.